hola cómo están amigos del facebook youtube soy Gerson Seguera y en esta ocasión quiero contarles una rola grupera del grupo mexicano los temerarios unos dicen que temerarios es mejor que bukis pero jamás jamás se van a comparar con los bukis pero aún así voy a cantar una canción de temerarios la canción se llama soy en solitario espero que les guste soy un solitario que no tengo amor solo tristes recuerdos y un cariño que me dejó era mía era mi amor era mía era mi amor si pudiera olvidarla y no quiere verla más he tratado con otra pero nada es igual he tratado con otra pero nada es igual y yo soy un solitario que no tengo amor o no 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 olvidarla y no quererla más he tratado con otra pero nada es igual he tratado con otra pero nada es igual y yo soy un solitario que no tengo amor los tristes recuerdos de un cariño que me dejó era mía era mi amor era mía era mi amor mía 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 ¡Gracias!